Mi papá viendo que en Colombia podía haber un buen resultado, con las películas mandó a mi tío Vicente a Bogotá. En esa época llevaban un generador, una especie de generador para la luz eléctrica e iban dando, inclusive no solamente en las ciudades sino en los pueblos, donde no había corriente ni luz eléctrica, ellos iban con su generador y daban cine. Y la primera máquina de cine que tuvo, él la adquirió a través de, encontró una máquina desbaratada. Entonces le digo al dueño que se la arreglaba si le dejaba dar la función. Así nació la primera proyección de película de la de Domenico Hermanos y Compañía. Yo siempre había deseado tener una escuela mía porque en esos años no había podido ejercer mi profesión. Y entonces juntos, él y yo, abrimos la escuela. Empezaron a mandarlo los niños, los hijos de italianos, la familia Puccini, varias familias de aquí. Nos mandaron sus hijos y empezamos con siete niños. Mi papá llegó en el año 27. Él empezó, primero encontró trabajo en otra firma de arquitectura que se llamaba Urigar. Y trabajó un tiempo ahí hasta que llegó una época de crisis económica general. Entonces, pues él voluntariamente se retiró, quedó colaborando con esta firma. Sin embargo, empezó a trabajar por su cuenta para no ser un peso como empleado. Y tengo entendido que el primer contrato que consiguió Independiente fue una casa de campo para el presidente de la Herrera. Yo en principio llegué aquí como un experto casi publicitario. O sea, trabajé un tiempo con esa firma de ingenieros, que era exactamente el contrato que tenía entre Colombia e Italia. Y después ya cambié mi profesión, que era la verdadera profesión que yo tenía, que era profesor de arte. Y me empleé en la Universidad Nacional. Las películas que terminaban mal no se podían llevar a Colombia porque si no le rompían el teatro. Entonces, papá iba a cine, iba a las chines en Italia y hacía arreglar las finales. Entonces, claro, la película venía como era. Es decir, que Pina Minichelli moría en una parte de una película. Entonces, papá tenía que cortar y ella hacía que no, que llegaba la gracia a tiempo. Entonces, a mí me habían enseñado a empatar las películas. Y por cierto, el olor de esa goma de la película me fascina, que tiene un poco el sabor como a plátano.